Hola, aquí estoy otra vez para darle las gracias porque ya son mil, creo que eran como mil noventa iba de suscriptores y no me había dado cuenta que ya había pasado los mil. No se crean que no es que no estaba haciendo video, me encontraba haciendo eso. Eso. Y me tomó dos semanas, una semana en lo que lo dibujaba y otra semana adicional en lo que lo pintaba. Y lo tenía que hacer poco a poco porque era con sharpie y el olor del sharpie es bien fuerte y por lo menos a mí me daban como mareíto. Pero quería agradecerles de todo corazón por haberse suscrito a este canal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 , 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